Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la predicción del equipo de la semana número 18 en FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy fue un día de mucho trabajo, se los menciono porque estarán viendo esto un poco tarde o en la mañana, probablemente un lunes en la mañana, o sea, estarán despertándose y dirán, oh Frafilter subió video en la madrugada. Y sí, a no ser que estés de España y pues sí, salga a las 8 de la mañana aproximadamente, pero bueno, sea la hora que sea, la hora que me estés viendo, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos en la predicción del equipo de la semana número 18, semana de Team of the Year. Este viernes empiezan los Totti con los delanteros centros y esto ayuda de cierta manera al equipo de la semana, ya que esto puede hacer que el equipo de la semana tenga buenas cartas. Esto le da posibilidades a jugadores como Ben Yedder, como De Bruyne y como algunos otros más que vamos a ver durante el video a salir en esta semana. Vamos a empezar hablando de partidos, ya saben, entre el lunes a domingo y vamos a empezar con este de Wilson. Bueno, el Fulham le ganó 7-0 al Reading y en este caso el MVP fue Wilson con 10 de calificación, tiene una carta headliner y además hizo doblete de goles y doblete de asistencias. El mismo Fulham tuvo un muy buen partido también el fin de semana y por lo mismo puede estar muy competido el puesto para el equipo de la semana entre Wilson y otro jugador que también está en el Fulham, que veremos más adelante. De ahí tendremos el West Ham que ganó 2-0 contra el Norwich City, en este caso los jugadores más destacados fueron Bowen con dos goles y un tiro al poste. El único problema que tiene este Bowen es que tiene muy poco que salió en un equipo de la semana, fue en el equipo de la semana número 16. Entonces, si algún jugador sale de este partido sería Kufal lo más probable y tendría posibilidades de un IF destacado a 85. Hizo una asistencia y vamos a ver cuál sale de este partido. De ahí tendríamos empate del Crystal Palace contra el Brighton y en este caso Bootland, un viejo conocido, puede llegar a salir tanto IF de plata en objetivos que a mí me encantaría, ya que no tenemos porteros tan buenos para el evento, el modo de juego de platas, cuando quieres hacer objetivos con platas todos los porteros tragan. Entonces mínimo este le mejorarían las stats y sería como un orito que dices, bueno, se puede llevar un poquito de balones ahí. O sea, puede marcar la diferencia fuera de broma en modos de juego con jugadores de plata. Y en este caso fue el mejor jugador del partido, evitando la derrota de su equipo, atajando un penal y teniendo un gran partido. Entonces puede ser que salga en esta semana igual, puede salir como IF de creo que 78, 79 y media, hubo un IF destacado que sería bastante curioso de ver. Luego tendríamos partido del Borussia de Dortmund que en este caso ganaron 5 a 1 contra el Freiburg y en este caso los mejores jugadores del partido fueron Brandt con dos asistencias, Dahoud con gol de asistencia del MVP, Haaland con doblete y Munir con dos goles. Aquí puede salir cualquiera de los jugadores, le veo a cualquiera, pero cualquiera las mismas posibilidades. Brandt estaría interesante por tener esa carta Headliner, Haaland por ser una buena media, Dahoud se lo merece desde la semana pasada, aguante pasada, pudo haber salido. Y Munir, a ver, no le veo algo más interesante a este jugador que si sale y lo usamos de MC y tenga una carta destacada, ¿no? Porque la carta sí tal cual sería muy M, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Qué jugador sale de aquí, los cuatro tienen bastantes posibilidades e incluso nos sería descabellado ver que salgan dos jugadores del mismo equipo, en este caso del Borussia. Luego, la Lazio le ganó 3 a 0 al Salernitana y en este caso Immovili hizo doblete con un tiro al palo y fue el MVP. Muy probablemente lo tendremos en el equipo de la semana con una carta SIF y podría ser bastante interesante ya para una Serie A si es que la suelen usar o si les gustan este tipo de delanteros en el juego. Luego, Newcastle empató 1 a 1 contra el Watford, no fue victoria, pero el empate de todas maneras se suele contar para equipos de la semana. Y en este caso Saint-Maximin hizo un gol y fue el mejor jugador de este partido. Ojo, porque sí puede llegar a salir como destacado, puede tener esas posibilidades y por ser semana de Totti, pues bueno, que te la cuelen ahí, lo meten de chill, van a decir, ya sé, el que diga es empate, no sé qué, bro. Hay muchos jugadores que salen con empate, lo hemos visto en miles de casos y el más reciente yo creo que es Chuameni que salió SIF con un empate del Mónaco. De ahí, tendríamos a Gulagski. En este caso les hice una apuesta, que si en este partido no agarran a Gulagski, voy a hacer un sorteo de un FIFA 22 para cualquier plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué hice esta apuesta? Básicamente porque Nkunku hizo un gol y la verdad es que sería para mí, sería impresionante, o no, sería impresionante no, me lo podría esperar de EA. Pero no quiero que pase, a pesar de que estaría bien una carta IF de Nkunku a 87, la semana pasada o antepasada, creo que fue la pasada, Nkunku hizo doblete de asistencias y un gol, y no lo metieron en el equipo de la semana. Que lo metan en esta semana nomás por ser Totti por un gol, por encima de Gulagski que tuvo un buen partido, mantuvo la portería a cero, se me haría increíble. Y como les digo, si es que llega a pasar eso, si sale Nkunku de este partido, ya les dije, voy a regalar un FIFA 22 para que estén atentos a mis redes sociales en Instagram y en Twitter, vayan a seguirme, que pues ahí avisaría, sería totalmente de mi parte ese sorteo. La Juventus le ganó 2 a 0 a Ludinese y en este caso el mejor jugador del partido fue Paulo Dybala con 8.1 de calificación promedio. Le podría haber posibilidades a Dybala, sí, la verdad es que más que hace un par de semanas que también tuvo chances y fue nominado al Team of the Week, pero esta como ya les dije le veo más posibilidades y vamos a ver si sale o no la joya, que por cierto parece ser que va a salir de la Juventus. Ahora, partido del City, ganaron 1 a 0 contra el Chelsea y en este caso el MVP fue Kevin De Bruyne con 8.5 de calificación promedio. Ya sería una carta que mordería, una carta SIF de De Bruyne muy parecida al Signature Signing, de hecho comparándolo por simples, o sea, esta carta con la Signature Signing, si es que sale igual a como hice la predicción de stats, tendría la misma defensa, un punto menos en físico, en tema de regate creo que tendría un punto menos, en pase sería lo mismo, regate, digo tiro y pase sería lo mismo. O sea, nada más perdería un punto en físico regate y en todo lo demás sería igual. Entonces, la verdad es que me llamaría mucho la atención que salga, eso sí, hay ciertos puntos donde el Signature Signing gana por bastante, o sea, que no sé, por ejemplo, le suben como más 6 en agilidad, más 6 en balance, cosas así, pero igual sería bastante llamativo tener una carta de, pues bueno, de este jugador, ¿no? De Kevin De Bruyne como IF con posibilidades de salir rojito. Ahora, metí a Cancelo, jugó al lateral izquierdo, pongo el headliner porque, pues bueno, puede subir su headliner si es que sale, pero no creo que esté en el equipo de la semana o en todo caso que salgan los dos. La verdad, al que le veo chances de aquí, pues es obvio a Kevincito De Bruyne y además por ser semana de Totti. Ahora, tendríamos partido del PSG contra el Breast. Aquí quiero explicar varias cosas. El jugador del partido fue Kylian Mbappé con un gol. Uno de los autores de asistencias fue Méndez, lateral izquierdo portugués, que si es que sale como IF destacado podría ser muy interesante, no estaría ni tan mal. Y hablando de Mbappé, la única posibilidad donde veo que salga un Mbappé de 93 es donde no salga Player of the Month este jueves, que está nominado y puede llegar a salir, aunque no sabemos todavía si sale o no. Eso, o sea, que salga Mbappé el día jueves y que también se junte que no salga en el equipo de los Totti, que ya van a salir los tres delanteros. Yo no creo que o no salga Potum o no salga Totti, menos que pasen las dos. Mínimo Totti, yo creo que va a salir. Player of the Month, vamos a ver qué pasa. No creo igual, pero Totti sí lo veo casi asegurado. Entonces yo no lo veo IF, por lo mismo. Ese Méndez, que si no me quedo, se llama Nuno, ¿no? Se llama Nuno Méndez, si no estoy mal. No estaría mal y pues vamos a ver si termina saliendo o no este jugador portugués. Después, tendríamos partido de la Aston Villa contra el United. Igual lo que les comentaba ahorita, pues es un empate. Sí, es un empate, pero es semana de Totis. Entonces yo creo que va a salir aquí algún jugador interesante. Por ejemplo, Bruno Fernández con doblete de goles. Ramsey, que hizo gol de existencia de parte de la Aston Villa, pues bueno, puede ser nominado, por así decirlo. Lo metemos como candidato. Coutinho no lo puse porque no creo que salga principalmente. Y todavía no tiene su carta transfer. Entonces no creo que salga en lo personal. Y el que le veo chances, como les digo, es Bruno Fernández por ser semana de Totis. Que lo metan. Tampoco sería un jugador tan caro porque no es tan bueno como el año pasado. Y por ejemplo, su carta Team of the Group Stage, que es la de 90, cuesta medio millón. Se me hace bastante caro, ¿eh? No sabía que estaba tan caro. Pues bueno, a lo mejor una carta IF estaría en 100k, 90, 80k. Sería cuestión de probar. Básicamente, ya saben que Bruno, este año, como les digo, no es malo, pero no es una carta tan buena como ya lo conocíamos el año pasado. Y pues a ver qué pasa. Luego tendríamos partido del Bayern, que ganaron 4-0 contra el Col. El MVP fue Lewandowski con Hacktrick. Pero lo más probable es que no salga porque lo tendremos Totti. Estoy casi seguro que va a salir Totti el día viernes. Va a ser uno de los tres ganadores de ese puesto. Y Müller hizo dos asistencias. Entonces lo más probable es que lo tendremos en el equipo de la semana 18. Luego, jugador muy interesante que hizo gol justamente en esta semana. Saint Just, Saint Justicia, hizo gol y tuvo portería imbatida. Portería a cero. Pero el MVP de este partido fue Sedner con un penal atajado. Y además portería imbatida, ¿no? Como portero. A mí me encantaría que salga Saint Just o Saint Justicia, como le quieran decir. Pero la verdad es que no sé si le veo muchas chances por lo mismo de Sedner. Hay porteros que se la sacaron mucho esta jornada. Tenemos el caso de, por ejemplo, Anthony Silva, el portero de Puebla contra Mis Tigres. Tenemos casos de porteros más chetados o de más media, como por ejemplo Gulaksky. Entonces no sé si vaya a salir este Sedner. Ojalá. A mí me encantaría que saliera, les digo, ese Saint Just para probarlo, ¿no? Para ver qué. Y más, tomando en cuenta que se manda a Totti. Y todavía más, si es que lo sacan como IF destacado. Vamos a ver qué pasa. De ahí, el Bayern Leverkusen le ganó 2-1 al Monchet Gladbach, al Borussia Monchet Gladbach. Y en este caso, Wirtz fue el mejor jugador del Bayern. Solamente que aquí pasa algo. El MVP fue Sommer. Ahí me equivoqué. Sedner lo dejé por ser el mismo portero. Sommer fue el MVP con 10 de calificación. Atajó dos penales y aún así perdió. Pobre Sommer. Pero, de todas maneras, perdió. Entonces no va a salir siendo un portero que perdió a pesar de haber hecho partidazo. Entonces yo creo que aquí sale Wirtz o Incapié. Me encantaría Incapié, la verdad. Pero no sé si salga. Igual este jugador, yo creo que Future Star, es muy probablemente un jugador que va a estar en ese evento. Luego, tendríamos partido de Lenz que ganaron 2-1 contra el Zayn Etienne. Y en este caso, los mejores jugadores del partido o los que más llaman la atención para la gente es Klaus y Fofana. Aquí la duda es, va a salir Fofana, va a salir Klaus y si sale alguno de los dos, cuánta media va a tener. Si sale Klaus, va a tener 86 de media. Aquí estoy poniendo el headliner como subiría. Y Fofana, si es que sale, sería media 84. Sería una opción barata, entre comillas, para la gente que no se haya hecho el Player of the Month y no tenga para el headliner. Sería interesante eso. El MVP fue Doug Cure, dependiendo de qué plataforma, SofaScore, WorldScore, dependiendo de cuál plataforma veas, pues uno u otro fue el MVP. Pero, aquí algo muy importante es que en el equipo de la semana de la Liga en el diario L'Equipe, Klaus sí aparece y Fofana no. Fofana metió el gol de la victoria al último minuto, pero eso de Klaus le agrega bastante valor. Y la verdad es que yo siento que está 60% probable de posibilidades que salga Klaus, 30% probabilidades de que salga Fofana y un 10% de que salgan los dos. Lo veo muy poco probable, la verdad, que salgan los dos. Pero, como ya les dije, yo siento que tiene más chances el jugador francés, que en todo caso estaría muy interesante. Porque, bueno, ya acaba de salir hace poquito su carta SBC, ya tendría su mejora, entonces sería interesante de probar. Pero, como ya les dije, yo creo, yo creo que va a salir ese jugador independientemente de lo que haya hecho Fofana. Que si sale, tampoco se me haría extraño. Pero, como ya les dije, creo que Klaus tiene más chances de salir. Luego, tendríamos a Wirasi, jugador del Stade Renais, no sé cómo se dice el nombre, que le ganaron 6-0 al Bordeaux. Y en este caso fue el MVP con dos goles en este partido. Luego, Harrison hizo Hacktrick, que este está casi seguro para el equipo de la semana. La victoria de Leeds 3-2 contra el West Ham fue el MVP. Este tiene que estar sí o sí. El Ajax le ganó 3-0 al Utrecht. Y en este caso, Brobey, que sería una carta interesante para If de Plata en objetivos, anotó doblete. Fue el MVP y Tadic hizo dos asistencias. Entonces, cualquiera de los dos va a estar en el equipo de la semana. El Monaco le ganó 4-0 al Clermont. Y en este caso, Ben Yedder vuelve con dos goles, uno de penal y una asistencia. Ahora, tenemos una cuestión. Cayo Henrique se asoma ahí como a ver si le quiere quitar el If a Ben Yedder. Y sí puede pasar eso. Hizo gol y asistencia jugando de MC. Lo único que se me haría interesante de Cayo Henrique es que sería MC y que le saquen una carta If destacado. En todo otro caso, no lo veo probable. O sea, que me llame la atención la carta. Y la verdad, no le veo muchas chances a Cayo Henrique. Espero no esté gafando en Yedder. Espero salga. Sería la opción barata de su carta Signature Signing. Y pues a ver qué. Como ya les dije, esperemos que esté en el equipo de la semana. Luego, el Atlanta empató contra el Inter. Era un partido que yo esperaba bastante. Y en este caso, Darmian y Muriel van a tener una mejora de más uno en sus cartas Showdown. Si es que se lo preguntan, ¿cuándo se va a mejorar? No hay día. Nadie sabe, literal. La gente que dice que miércoles es porque se confunde. Porque las cartas que mejoran los miércoles, tanto por mejoras de cuatro wins o cartas especiales, son los headliners. Pero las cartas Showdown no tienen día. Y ahí pueden subirlas mañana, pasado o en una semana. Para eso no hay día. Y el MVP fue Handanovic. Que bueno, consiguió que el equipo del Inter consiguiera el empate. Vaya, y que tenga una mejora de más uno mínimo de Darmian. Que igual queda muy interesante para la Serie A. Igualmente, Muriel. No se me hace nada mal la carta. El Liverpool le ganó 3-0 al Brentford. Y el MVP fue Alexander-Arnold. Pero de aquí lo personal, yo creo que salió o Firmino o Fabinho en este Team of the Week. Y luego tendríamos más cartas para que el video no dure ocho años. Como por ejemplo, Williams. El jugador que estaba en el United. No sé si está en préstamo en el Norwich. O ya se vendió por completo. José Sá, que también tiene muchas chances de ser portero en este equipo de la semana. Mitrovic, que es el que le competía a Wilson. Para, bueno, del Fulham. Básicamente en otro partido hizo hacktrick y una asistencia. De ahí tendríamos a Anthony Silva, ya se los decía. Ito, el japonés. Y un poquito de más variantes para este Team of the Week. Ahora, los jugadores que pueden conseguir la doble mejora son estos. Williams, San Justicia, Harrison, Cayo Enrique, Bruno Guimaraes, Nuno Méndez. De aquí, cualquiera me llama la atención. Tal vez los que más me llaman la atención son San Justicia, Williams, Nuno Méndez. Los demás, sí se me harían medio Méndez. Pero principalmente estos dos que digo, tanto el lateral izquierdo del PSG como el central del Mainz serían muy interesantes. Y de aquí tendríamos interesantes a Saint-Maximin. Simón, que si sale Yves interesante, si sale Yves destacado todavía más interesante. Un Che Adams que volvería otro año para tener una carta interesante. O Koufal, aunque le faltaría un poquito de ritmo para ser lateral en la Premier League. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico. Les gustaría ver qué review, análisis y lo que sea. Y nada más. Gracias por ver el video. Esto ha sido todo. Yo soy Rafilter. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.